El colegio de bachillerato Dr. Camilo Gallegos Domínguez el día de ayer inauguró los Juegos Internos del Plantel. El mismo inició con un recorrido que empezó desde la avenida Raúl Frías Aguirre, recorriendo varias calles y avenidas, para luego llegar hasta el plantel educativo, donde se desarrolló un programa muy especial. Este desfile estuvo encabezado por el rector, tutores y más invitados. En primera instancia hubo el ingreso de los estudiantes de octavo y tercero bachillerato Ciencias e Informática, conjuntamente con las demás delegaciones. Luego se entonaron las notas sagradas del himno nacional de la República del Ecuador, que fue coreado por los presentes. Música Música Las palabras de bienvenida estuvo a cargo por parte de la licenciada Nancy Sosoranga Carrión, presidenta de la Comisión de Deportes. Mi saludo más ferviente es especialmente para ustedes, queridos deportistas, que son los protagonistas de este campeonato, así pues, sean campeones en el deporte y en la vida. Suerte para todos ustedes. Gracias. La inauguración de los Juegos Deportivos lo realizó el ingeniero Jaime Llanje Sánchez, rector del plantel. Señores y señoritas estudiantes, agradecer sinceramente a los señores tutores, a ustedes estudiantes, por esa agravía que han puesto, por ese entusiasmo a los padres de familia, por ese apoyo. Con estas palabras, espero pues que todo sea un éxito y doy por inaugurado estos Juegos Internos de nuestro establecimiento. Luego hubo el ingreso y encendido del Fuego del Deporte Camilino por parte de Pablo Bermeo, estudiante del Segundo Ciencias Paralelo B, acompañado de una delegación de los mejores deportistas. Vienen ahí a presentar a los deportistas, la inauguración deportiva. Ahí está, lo más bueno es el deportivo, porque están saliendo todas las actividades. Está maliéndose. Acá tienen sus equipos. Luego se realizó la elección de la señorita Mérito Deportivo del Colegio de Bachillerato Doctor Camilo Gallegos Domínguez. El mismo se hizo mediante sorteo. La señorita Camilina fue la encargada de sacar a la ganadora, recayendo en la señorita Camila Carrión del octavo A. La colocación del instintivo al Mérito Deportivo estuvo a cargo por parte de la señorita Camilina. Además hubo la entrega de un presente por parte de un delegado. Luego se llevó a cabo la elección del equipo mejor uniformado y del mejor eslogan. El mismo estuvo bajo la responsabilidad de un jurado calificador que fue conformado por varios tutores del plantel. Recayendo el mejor equipo en los alumnos del décimo C. Y el mejor eslogan, el tercero de bachillerato paralelo A. Los mismos, los capitanes de los equipos recibieron un hermoso balón. La toma del juramento deportivo estuvo a cargo por parte del estudiante Pablo Bermeo, alumno del segundo Ciencias Paralelo B. Así como participar con honestidad y dar el mejor esfuerzo físico en pos de la valentía, o por el contrario aceptar con gallardía la derrota y tener el respeto hacia nuestros semejantes. Si así lo hacéis, que Dios y la patria os premie. En caso contrario, ella os demande. Suerte compañero. Luego se entonaron las notas del himno al deporte y finalmente hubo la salida de los equipos. El tercero segundo Ciencias A. Un pie de dos. Así que ya saben los tutores, los invitamos a los papás, a la gran, 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 gran. Y el día jueves, 8 de junio, abrilano, secretario del control. Gracias a todos los compañeros, mil gracias por nuestra atención. Gracias. Gracias.